pues yo creo que es alarmante lo que estamos viviendo en estos meses que estamos a próximo de empezar la navidad verá si se dan cuenta ustedes hace más de dos meses que estamos con estas inundaciones y hoy estamos más preocupados ya que realmente jamás se había vivido esta inundación que estamos viviendo el día de hoy y pues también aprovecho el momento para decirles que el día de hoy tuvimos una reunión a nivel federal donde ya fue declarado zona de emergencia esta región de playas de catasaja chiapas la verdad que el gobierno del estado de chiapas el doctor rutiles candón caena gobernador del estado pues nos ha dado lo necesario para empezar a ayudar a la ciudadanía ha estado al pendiente de la población y pues prueba de ello que el día de ayer también recibimos despensas para seguirle dando a la gente afectada y hoy se recibieron dos trailers más para seguir fortaleciendo en lo que llega la ayuda federal también tenemos 28 comunidades en la zona más dañada y 12 aquí en el sistema lagunar 12 colonias y pues naturalmente se les está atendiendo a toda la población y tenemos como acabas de mencionar tenemos 2.228 familias afectadas y pues yo creo que el padrón va a incrementar porque sube subiendo sigue subiendo el agua y pues para nosotros es de agradecer al gobierno del estado también lo que está haciendo por su parte para ayudar a la población como se dan cuenta ustedes esto jamás se había vivido en esta región hoy estamos viviendo tiempos difíciles y situaciones de la naturaleza que pues realmente es extraño lo que está pasando pero más sin embargo se está atendiendo a la población tenemos hasta ahorita en el momento tenemos siete albergues ya para atender a la población y ya se están empezando a atender y a evacuar gente que ya quiere salir porque ya no tiene dónde dormir dónde vivir y pues se les ha hecho se les ha hecho una invitación abierta a toda la población y pues es muy difícil que abandone sus hogares saben que lo poco que tienen lo tienen que seguir cuidando ya que muchos perdieron todo su patrimonio y pues naturalmente es de entender esa parte fundamental de los poblados pues ahorita pues sobre todo la alimentación que es constante las tres comidas al día tenemos brigadas médicas pendiente de su salud de ellos estamos con todas las atenciones que necesitan precisamente una vez con la higiene sobre todo estamos en tiempos de pandemia y hoy que tenemos el apoyo del gobierno del estado del gobernador de chiapas pues aprovechar esa parte que el gobernador no nos ha dejado precisamente el día jueves que viene a palenque tiene una información completa de lo que está sucediendo y aunque diariamente se le está informando al señor gobernador él quiere tener más resultados y más información sobre lo sucedido aquí en catasá pues tenemos el problema del sistema de infraestructura como son las carreteras y se dan cuenta todas están en malas condiciones tenemos ya habían dos puentes ya colapsados hoy avanzó a cinco puentes dos grandes y tres chicos y pues eso para nosotros es preocupante porque es la única vía de comunicación que tiene la región de los ríos hacia la cabecera municipal y hacia otros estados quedan 28 comunidades incomunicadas y eso es lo preocupante pero también les quiero informar que hace unos momentos que se dio la declaratoria de emergencia y también nos hicieron una llamada del gobierno del estado por parte de infraestructura que van a venir en estos días a ver precisamente el puente los puentes para que el gobierno del estado le meta todo el apoyo para que podamos restablecer la vía de comunicación que es tan importante para estas 28 comunidades nosotros empezamos a apoyar hace dos meses desde que empezó la inundación pero nunca pensamos que llegara hasta este límite que está llegando hoy y pues naturalmente mucho tiene que ver la buena distribución de los recursos que estamos administrando para poder apoyar a la población afectada también el gobierno del estado en esa parte nos ha apoyado desde que empezó una pandemia hasta el día de hoy también nos sigue apoyando a pesar de las grandes dificultades que tiene el estado es un gobierno que está con la gente y cercano a la gente de la región de la región